Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con otro gameplay de State of Pre-K Y en esta oportunidad me han dado una misión que se llama Extraños en Apuros Y deberían de ir a salvar a unos extraños Primero quiero saber si esto lo puedo convertir en un puesto de avanzada que necesito Si, si, si Ok, vamos a llamar a esto a un puesto de avanzada Ok, puesto de avanzada, trampas listas Este es un puesto de avanzada Y no sé, como se puede ver en el mapa Vale, ahí está, puesto de avanzada, ok A ver si tengo otro coche, aquí creo que había otro coche Aquí Bueno, vamos a llevar este coche Y vamos a ver si podemos ayudar a los extraños Uy, el coche más bonito, el número 18 Justo el número 18, permiso, compi, permiso Súbete Súbete Rápido, me Vamos Vamos a tratar de cuidar este coche porque el otro ya botaba mucho humo Y hay que ir a un pueblo lejano, lejano, lejano Vamos a ver si lo podemos ver Allí ¿Veis? Déjalo Bueno, vamos hasta allí Hasta allí hay que dar mucha vuelta Mucha vuelta Yo creo que por aquí arriba es lo más corto No, por abajo Por abajo Vamos Bueno, vamos a ver que nos encontramos Hasta llegar allí De hecho no he salido de este pueblo ni una sola vez Solo hacia el norte Que en el gameplay anterior casi me mata ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? No hay autos No hay autos No hay tiempo que te aparezca Vamos a ver el show en la calle Tú eres el novio, así que tú te pierdas una crack en la puerta La puerta va a hacer menos ruido O, hey, puedes hacerlo como un total f*** A ti A tu Solo nos entra Forzar la entrada, venga Y mi compi se fue otra vez, seguramente Aquí hay gente, aquí hay zombis O perros zombis Uy ¿Van a querer venir? Que lo sepas Que lo sepas que van a querer venir Uh, un baño Nada, no hay nada aquí ¿Y para qué me hacéis venir? Ahí vienen No, esta no, a este Toma Bueno, a ver si estos A ver si estos, bien, bien Me ayudan a mí Voy a poner barricadas, mejor ¿Verdad? En la ventana A ver A ver si esto ayuda No tengo medicamentos Ah, sí Por si pasa ¿Por dónde entraron? Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Aquí No queda nada Ahí viene uno Toma Toma Y toma Y toma Y toma Bueno Bueno, ¿y ahora? Llevar a los exploradores a la base Véngase Vamos Vamos Vente No quiere coche Pero hay que ir en coche Vamos Vamos No quieren el coche Esta gente Estos son unos asquerosos Asquerosos Vamos andando Pero mira todos esos bichos Allí delante Vamos a tratar de evitarlos Vamos a agacharnos Vamos Vamos por aquí A ver si no nos ven Uy, 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 uy Son muchos Uy Uy, son muchos Menos mal que pasamos Esa horda Y estos tontos No quieren venir en coche De verdad ¿Me siguen? Sí Vale Ahí están Vamos a tomar una foto Para la Para la miniatura Vale, vamos Hemos recargado un poquitito De Uy, 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 uy Vamos a quedarnos Importante Con un poco de De estamina Porque estos vienen Ah, y vienen detrás ¿Cómo veo hacia atrás? Ahí vienen tres Vamos Quizás los podamos Dejar Atrás Nunca tengo la adrenalina A tope con esta Chica Yo creo que Eh Tiene uno Para Silenciador improvisado Aperitivo Sí Quizás con el aperitivo Es aquí, ¿no? Sí Vale Vénganse Bueno, llevo dos más Y uno de ellos parece ser ¿Ah? Oh, no Vamos, pero ¿Tienes que llevar así? ¿Eh? Llevar a Sam A la base En auto Pues aquí tengo uno Aquí tengo uno 20 Ah, sube Ok O sea, pierdo confianza Si conduzco temerariamente ¿Dónde está el otro tonto? Ok Hemos llegado Vamos Vente A ver si está aquí el otro tonto Ese vino andando ¿Y mi compi? ¿Qué hay otro tonto? ¿Tienes que borcar? No No Pero No ¿Tienes que buscan los tipos de adiós? Para No Tranquil No Nos ¿Tienes que buscan los tipos? ¿A que está pasando? No Bien Ve No Estuve También Tengo esta condición ¿A lupus? Se Con No 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 Medo No No Tu amigo necesita antibióticos, necesito medicina, así que te envíe a un lugar en el que podrías encontrar ambos. Así que, me usaste. No me pensé, solo me déjame saber cuando encontré el doctor. Tenía esa misión y ahora nada, demasiadas plagas. A ver, ¿dónde está el doctor? Bueno, tú, avísame, ¿dónde está el doctor? A ver, ¿quién me acompaña? Yo no voy a la iglesia. Yo soy la cura. No el cura, la cura porque es una chica. Tú, vente conmigo. Vamos. Está hablando el cura, yo no le presto atención a ese cura. Mi compi, ¿sigue enfermito? Ey, ¿y el compi? Hola. Está rechazada en acompañarme. Y mi compi se lo comieron. Ey, ¿y mi compi? Estaba herido. Ed. ¿Eso es lo que me estaba diciendo ella y yo no le presté atención? Aquí está. Ey. Hola. ¿Y tú, me acompañas? ¿Está bien cansado o herido? ¿Dónde está la liria esa asquerosa? Que me está utilizando. Bueno, vamos. Tenemos que ir a ver qué pasa con esos... Con esa gente que pidió ayuda. Súbete. Bien. Vamos a ver si podemos dar con ellos. Y cuando esté cerca... Voy a empezar a conducir porque es lejos. Cuando esté cerca, pues, o que pase algo, volvemos con la grabación. Bueno, gente. Y después de tanto conducir, nos estamos acercando a la zona donde se recibieron esas llamadas de auxilio. En teoría, esa que era ahí. La verdad que está todo en ruina. Se ha ido conduciendo bastante, hasta una rueda de un avión caído. No quiero dañar este coche. Este es otro pueblo, como veis. Vamos a ver de dónde venían las llamadas. A ver si de esta calle... Aquí. De esta casa venían unas llamadas. A ver. A ver, a ver, a ver. Hola. Hola. Saluda. Hola, hola, hola. Vale, hay que hacer misiones aquí. Y esto lo podemos convertir en puesto avanzado. No, yo quisiera convertir en una base. Bueno, una puesto avanzada puede ser. Maybe later. Estas puertas las dejan ellos abiertas. Es que tengo miedo. Este, sí, sí, sí. Os voy a ayudar. Pero, eh... Que son dos. Pero, eh... Voy a dejar este gameplay hasta aquí. Ya estoy aquí. Y luego faltaría... ¿Veis? A limpiar toda esta base. Luego... Un lío. No sé si regresar... Hasta aquí. Luego. Para ayudar aquí a limpiar esto. Esto no está limpio. Para nada. Todavía falta limpiar allí. Mucho. Así que no sé qué hago. Quizá me voy para la otra base. Para la otra ciudad. Así que lo dejo hasta aquí. Gente, gracias por estar ahí. Gracias por tu tiempo. Dale like si te ha gustado. Coméntalo. Que yo leo todos los comentarios. Y comparte lo que es importante. Para que otra persona pueda disfrutar lo que disfrutas tú. Y si ya lo has jugado y... O lo estás jugando. Y has pasado a esta parte. Dime si tengo que regresar a otra ciudad. Yo creo que tengo que regresar a otra ciudad. ¿Verdad? Para limpiar. Que sería esta. Todavía falta limpiar muchas cosas. Bueno, gente. Hasta la próxima. Chao. Chao, gente. Chao.